Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como extender la pantalla de Windows de forma sencilla y eficiente hacia la izquierda por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La capacidad de extender la pantalla a la izquierda en sistemas operativos de Windows es una funcionalidad útil para mejorar la productividad y facilitar el trabajo multitarea mover la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha permite aprovechar al máximo el espacio disponible en el escritorio lo que resulta especialmente beneficioso cuando se trabaja con múltiples ventanas o incluso cuando se desea visualizar información de manera simultánea ahora presta mucha atención que te voy a mostrar como extender la pantalla hacia la izquierda en Windows de forma fácil y efectiva muy bien lo que vamos a hacer primeramente es observar vamos a ver, abrir la opción de configuración como pueden observar aquí el cursor no nos lo deja echar hacia la parte derecha vamos a abrir configuración y una vez que estemos en configuración vamos a irnos a sistema y ahora aquí en sistema lo que vamos a hacer es irnos a la sección de pantalla y vamos a observar la opción de reorganización de pantalla vamos a abrir una carpeta puede ser el explorador de archivos vamos a tratar de echarlo hacia la derecha y como pueden observar no nos va a dejar no nos va a regresar nuevamente o va a quedar allí a mitad de camino pero si lo echamos hacia la izquierda allí si se va a esconder completamente el explorador de archivos se va poniendo incluso más grande porque ya se va adaptando a la otra pantalla como tal aquí pueden observar que ya se escondió y se fue para la otra pantalla eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros si queremos girarlo hacia la izquierda pero ahora digamos que no está hacia la izquierda sino hacia la derecha bueno vamos a rodar el número 2 hacia la izquierda y le damos en aplicar y ahora se van a revertir completamente las pantallas como pueden observar el cursor no nos va a echar hacia la izquierda pero si nos vamos para la derecha vamos a observar vamos a arrastrar nuevamente a traernos el explorador de archivos y ahí está observen el explorador de archivos que lo llevamos desde la izquierda ahora para poder incluso llevarlo nuevamente hacia la izquierda no nos deja observen hasta allí queda no nos lo deja echar más para allá tenemos que rodar nuevamente las pantallas y darle allí en aplicar ahora si nuevamente podemos hacer esto ya podemos rodarlo mire que a la derecha no nos deja, nos lo deja hasta allí en cambio a la izquierda si podemos ocultarlo como tal en resumen extender la pantalla a la izquierda en Windows es una tarea relativamente sencilla que puede mejorar significativamente la experiencia de usuario y la productividad al seguir los pasos mencionados anteriormente los usuarios como tú pueden aprovechar al máximo el espacio disponible en su escritorio y de esa manera facilitar la gestión de múltiples aplicaciones y ventanas ya sea para el trabajo, el estudio o incluso el entretenimiento esta función ofrece una forma eficaz de organizar y visualizar contenido en pantallas múltiples no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós